¡Buf! ¡Buf! Yo me lleno, lo hago de cualquier manera Les digo a mi amigo que se acelera, se basa en primera o en segunda ronda Pero es próxima que te esconda La rima no es subundada, que ahora se esponda ¡Buf! ¡Buf! entonces al final de la próximaципa ¡Vamos, dale! ¡ غustada, gracias! ¡Gracias, tío! Yo, 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 la verdad, que te escuché rápido y medio, homofobia, sabes que cuando vengo tirando pistas, fíjate que la rima siempre es obvia, estábamos todos ranchando, agitando para que la agiten un poco, y el loco acá, enconchado con la novia, sabes que, tiro la rima, fíjate que en esto te dice que guau, y este, dice que perro clara no muerde, pero sos un gato, así que solo decís miau, no pasa nada, fíjate, te matas, tirando la rima que este maltrata, sabes que nunca pudiste con este flow, fíjate, ya desbarata, te desbarata, nunca pudiste pegar la rima como este, tirando la rima, fíjate que yo tengo cinta y siempre soy estapete, porque nunca pude detener este estilo, nunca sabes como hace la rima, un enzique, Giannis, Kilo. ¡Eh, loco! ¡Vamos a quitarla! ¡Bien, macho! ¡Vale! ¡A la vuelta, loco! ¡Vamos, quitarla! 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 No puede nacer, este rap te consumo, este es el scratch, un puto vende humo, sabés que en esto vengo tirando la rancheada, y está en la tabla figura como menos uno, porque no tiene punto, en esto yo lo apunto, tirando la rima ya te salvaste de este asunto, nunca pudiste este conjunto. ¡Ey, yao! ¡Suscríbete! Para mi madre. Un slime pe� Studios Un объ% knives Es un cereal ormi no me gana ni siquiera Todos juntos, no nos regalamos ¡Bien! 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 ¡Ah, qué bueno! ¡Qué suena! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! 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 ¡Bien!